¡Familia! ¡Buenos días de lunes por aquí! ¡Ay, pues! ¡Buenos días de lunes cargaditos de cosas por hacer! ¡Cómo no! Bueno, os pongo un poco al día de todas las cosas que hay en mi mente, bueno, en nuestra mente, porque hoy está Luismi De todo lo que queremos hacer, bueno, hemos ido a llevar a los nenes a la guardia En Luismi se ha ido ahora a hacerse el certificado digital porque, hija mía, se necesita ahora eso para todo No hay un papel que tú quieras pedir o que tú quieras hacer algo y que no te pidan el certificado digital Increíble Yo tengo que editar el vídeo de hoy Empezar a preparar el vídeo de mañana, que es de... o sea, el de mañana tengo que editar blog y el de limpieza Porque los de limpieza llevan muchísima edición y necesito dejármelo hoy editar para mañana solamente ponerle la voz como mucho La casa necesito fregarla entera, o sea, me ha dado una manía con que huele a miau de perro Y es que, pues yo nunca lo digo porque es que tal, pero el cartucho de vez en cuando se hace pipí El caso es que no hay ningún pipí, o sea, donde yo huelo pipí, no hay pipí en el suelo Pero yo no sé si es que en algún momento, porque él se sale... él sale a la calle, pero cuando viene igualmente hace pipí Y yo al principio pensaba que era por celo hacia los críos, pero leche, la Zara va a cumplir dos años, la Romba a cumplir tres Yo que sé, ¿por qué no va a tener celo? Si es que encima sale a la calle y nosotros lo sacamos... Yo saco las cartuchas meas, la primera vez que hace pipí es muchísimo pipí, luego poco y al final termina Como levantando la pata siete o ocho veces sin ya hacer pipí, solamente como por marcado o algo así El caso, tú vienes a la casa y se mea Bueno, pues de normal, si se hace pipí en la casa suelo haces eso, o en la puerta o en el patio ¿Qué pasa? Que algunas veces hace y él mismo lo pisa Por ahí a lo mejor puede ser por lo que huela, pero es que ayer, ayer, o el sábado, o el sábado o el domingo Se dormeó en el comedor cerca del sofá y yo estoy con que huele ahí Pero es que ahí no huele, en realidad huele como en la cocina Bueno, yo no lo sé, el caso es que el cartucho tiene... es súper sensible O sea, el cartucho tú cierras la ventana y como la cierres más fuerte de lo normal, se asusta Como haga aire y se cierra una puerta de golpe, se asusta Como se te caiga, es más, por las noches, tú sabes que cuando bebes agua la botella se arruga, ¿no? Pues cuando la botella empieza a coger aire, se empieza a quitar, empieza a hacer esto Se caga vivo ¿Qué pasa cuando se caga? Que se mea Como se caga de mío, se mea Entonces tengo que fregar la casa De punta a punta, quiero quitarme lo de la caja esa Quiero cambiar las sábanas Quiero lavarle al Arón y a la Zahara todos sus tenis porque están también bastante mal En fin, quiero hacer muchas cosas ¿Me dará el día para tanto? No lo sé El Luis me ha ido a lo de certificado y quería pasarse por la ferretería también A ver si veo la madera y la tela mosquitera para hacer las mosquiteras para las ventanas Que no le va a dar tiempo a comprarlo, a hacerlo y todo Pero bueno, el caso es que mi luna empieza muy lunes Los lunes son muy lunes Así que nada, voy a empezar por quitar la sábanas Aunque tengo ropa ahora mismo para lavar, tengo una lavadora puesta Otra para poner, quiero poner las zapatas de los críos Lavar la sábanas y el Luis me ha traído, o sea, anoche se trajo la ropa del trabajo Que también la tengo que lavar para mañana Así que hoy va el día de productividad máxima ¡Suscríbete al canal! Voy a coger también, que creo que tengo Yo he entrado al baño asustado por ser uno con gracha Aunque nunca me he encontrado aquí Pues voy a coger esto, para ponerle las pilas que lo tengo abajo Y ponerle un ambientador Que esto creo que lo voy a poner en el recibidor de abajo Y tengo otro Ahí Y ese creo que lo voy a poner, no sé cómo, si colgarlo A ver si Bueno, en la esquina esa de ahí En la del aire Familia, mira, acá está mi suegra Comprando y me ha dicho que se necesitaba algo Y digo, sí, por favor, tráeme oxígeno activo Que las chicas me lo han recomendado mucho Para todo el tema pipí, que no fregue con lejía Que, pues, oxígeno activo Y voy a fregar toda la casa Con esto solamente A ver, es que lo he probado todo En realidad, es que probé ya lo de El anti-orina este de mi hermana Eso no hace nada Ya he fregado otras veces con oxígeno activo Tampoco no te voy a ganar Pero bueno, lo seguiremos intentando Todo sea porque ¡Suscríbete al canal! 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 Familia, no tengo mucha batería Creo que se me va a apagar la cámara Me acabo de ver negra Para poder poner los precios En el vídeo de hoy Ya he tenido que meterse en internet E ir buscándome Porque mirad lo que le ha pasado al ticket Se me han manchado De... Han piensado de este dominicado Y no puedo ver de aquí para arriba Todo lo que había Así que nada Eso que se me va a apagar ¡Uy! Que se me va a apagar la cámara Voy a... A comer Ya está por aquí todo fregaico Tengo por ahí ropa para doblar Los tenis de los críos lavándose Y... El Luis me está... No sé qué está haciendo Ah, echándome la comida ¿Me la ha echado todo? Sí ¡Hala! Pues por aquí... Meluza con guisantes para comer Familia Dos cosas Me ha salido un grano Que me está poniendo muy nerviosa Estoy a menos 300 de energía Porque mi bote del café está así Vacío Y encima Se acaba de subir el vídeo de hoy Y he recibido un comentario Diciéndome a una muchacha Vanessa Da igual que pongan mosquiteras Entran igualmente Y yo en plan No me voy a librar de las cucarachas Nunca Y es que aquí ya están Por la calle incluso O sea, en plan Sal a la calle por la noche Saca al perro Y a ver las cucarachas Andando por la acera Y mira que nosotros Tenemos puestas trampas Los polvos esos Por sitios donde el perro No pueda llegar Son... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Y... Fíjate Interminable Interminable no Nene Cariño Sí ¿Cómo se dice? Cuando no pueden matar a un animal No, no Es que no es eso Que no van a desaparecer nunca No se van a extinguir Inextinguibles No sé No sé cómo se dice ¿Cómo? No, si infinitas Si son las cucarachas No me jodas que si son El caso Que nos vamos A recoger A nuestros niños De la guardia Tengo muchísimo sueño Me apetece mucho un café Pero ningún café De ningún sitio Me gusta tanto Como el de mi casa Tengo que ir a hacer compras Tengo que ir al mercado En hacer la compra Pero todo que pasas por el día Comprar café Porque a mí el café Que me gusta Es este Así que nada Vamos a ir por los críos Iremos un ratillo al parque Y después del parque Pues pasaremos A hacer la compra Mientras estamos en el parque Me haré la lista de la compra Y seguro que se me olvidará algo Seguro Segurísimo Así que no Que nos acompañéis En esta tarde de luna Familia Buenas tardes Ratito de parque Chao No era la buena Porque básicamente Hacemos el parque Todos los días Lo mismo Ratito de parque Chao Y hemos ido Al Mercadona Que ya Mari me ha pasado Hoy el menú De la semana Y igualmente Me faltaban cosas básicas Como puede ser Leche Así que nada Esto que es Un peruio Suelto Se ha quitado Se ha quitado Los zapatos Pues la Zara Mañana no se viene A la playa Es que hemos estado En el parque Le he dicho a mi amiga Laura Y digo mira Por si mira la calor Que hace Estamos aquí en el parque Que siempre hace fresco Vámonos por las tardes A la playa Aunque no se bañen Pues yo que sé Porque no dé el sol Y el aire Y ellos jueguen Con la arena Y tal Pues eso Están en el Mercadona Haciendo la compra De mi menú Y en general Cosas que faltaban En la casa Y ahora estamos aquí En la ferretería Que trabaja en Luismi ¿Qué? ¿Qué? Césped También tenemos que comprar Césped para ponerlo Pues eso Que estamos aquí parados En la ferretería ¿Dese quieres? ¿Compramos Dese? Sí Vale Ahora se lo decimos Al papi cuando salga A ver si me dejará hablar Que estamos aquí parados En la ferretería Porque abajo en Luismi A comprar malla mosquitera Y me ha venido esta mañana A verla A ver lo que costaba el metro Etcétera Y luego se ha ido a la casa Y a medio Y ahora venía a comprarla Y me ha dicho Que ha visto una Que es como malla mosquitera Pero como metálica O algo así Yo toda mi fe Era ponerla por las cucarachas Aunque también por los mosquitos Pero sinceramente Las cucarachas Me dan mucho más miedo No miedo Asco Y estoy leyendo un comentario Del vídeo Y me estoy poniendo A toda pares A por muchas mosquitera Que pongan Las cucarachas Entran por los desagües Por los sumideros Etcétera Así que Bueno igualmente Vamos a poner mosquiteras Por su parte de mosquitos Y que prevenís Siempre está bien ¿Dónde vamos y mañana? Si nos portamos Si nos portamos bien ¿Dónde vamos y mañana? A la playa ¿A la playa? ¿De qué nos vamos a llevar? El camión y el rastrillo El camión y el rastrillo Para llenarlo de tierra Y jugar mucho Y la Zahara ¿Te va a llevar su camión? Es rosa Es rosa Tu camión es rosa Ya lo sé ¿Pero te lo va a llevar? El de la ron No me acuerdo Si es azul o verde ¿Pero tú te va a llevar el tuyo? Sí A Zahara Tía Se te ve como a Caspel Entre que ya eres blanca De por sí Que te estaba Mírame a Zahara La Zahara La Zahara A ver Voy a ponerte bien Los papes Y el cinturón No te saquen más eso Es la Zahara A Zahara Mira Te voy a poner bien Te voy a poner los zapatos Te voy a poner los zapatos Y te voy a poner también el cinturón bien No te lo saquen más Si quieres ir a la playa Tienes que llevar los brazos metidos aquí ¿Vale? Si no No nos podemos ir a la playa Sí, claro Tú también Es que no sé la costumbre que tenéis Es que te hace daño esto Porque esto se ha subido Ahí ya no te puedo hacer daño No Ya no te hace daño ¿Que no? ¿Estás bien ya? ¿Qué tenéis vos? ¿Hace así? No hagas eso Que no te puedo abrochar Espera Se va a llevar su camión Y sus balas ¿A la playa? Ahora lo vamos a buscar en la casa Mete el pie No No, no lo vamos a buscar ¿No te lo va a llevar? No Aquí no está En el coche no está Y tú, otro tenis Y el otro papi Mira dónde se ha colado Al lado Se ha colado Se ha colado Mira, ¿has visto que la mamá Se ha hecho una trenza? Mira ¿Tú quieres que te hagas dibujo una Cuando tenga el pelo largo? ¿Sí? Una trenza Espera, que voy a ponerle a la Aarón Bien el cinto A ver A ver, Aarón Hay que decirle al papi Que cortes, ¿eh? Sí ¿Te gusta a ti? A ver, Aarón Mete el brazo por aquí ¿Qué pasa, Aarón? ¿Qué quieres? ¿Quieres tu tete? No No, entonces ¿qué quieres? Me Ahora voy a buscar En la casa Voy a buscar tu camión, ¿vale? Vale Y lo vamos a dejar preparado El de Aarón El de Aarón también Mañana por la mañana Prepararé todas las cosas A ver, Aarón A mí no te hace daño No te hace daño, cariño Claro, por eso hay que llevarlo puesto Como la mamá y el papi ¿Vale? Para que si el papi frena fuerte No nos caiga Mira Así Así muy bien Y tú Muy bien también Mira, aparece la Zara Que se va a tirar en paracaídas ¿Se te ha quitado el hipo? No No se te ha quitado Ahora Ahora voy yo para adelante, ¿vale? A ponerme mi cinturón ¿Vale, tío? Ahora Me voy para allá Me voy hasta ahora Me voy a sentarme aquí adelante ¿Aquí? ¿Aquí me voy a sentar A ponerme el cinturón yo? No, tío No ¿Qué haces tú cuando yo te doy un beso? Bueno Bueno Tengo que decir Que el Aarón Ha saludado ¿A cuántas personas Ha saludado el Mercadona, Aarón? A muchas A todo el Mercadona Mira Mira lo que trae, papi Hay que comprar Esas tres Hay que comprar Esas tres Tres ¿Qué quieres? Ahora que estoy aquí ¿Qué quieres? ¿Quieres este té? No ¿Quieres que te coma? No 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 casa, me está dando un montón de sombra por aquí creo que me podéis ver un poco mejor, bueno os enseño la compra y voy a decir en modo rápido como pueda, eso sí me tengo que recordar a mí misma que no debo guardar el ticket ahí donde está el ambientador porque no es la primera vez que me pasa que eso que se me moja y pierdo los precios por aquí un paquete de botellas de leche para los críos no me quedaba leche ninguna, ni para ellos ni para mí porque a noche ya de última le tuve que poner de la mía esta mañana también por aquí 6 latas de Coca-Cola pues por eso sí, empezamos ya a la playa o lo que sea pues para tener latillas de Coca-Cola por aquí una caja de leche enatada sin lactosa, que esta es la que tomo yo por aquí un paquete de Fanta 0 para lo irme para el trabajo, que esta es la que se lleva bueno, para lo irme para el trabajo, si alguna noche le apetece Fanta, pues también la coge pero principalmente para lo irme para el trabajo y luego, cariño, porque has cogido una de Estrella Levante y otra de Clásica esto que es para cuando celebres algo esas son para mí ah, estas son para paquete de cervezas de latas de Estrella Levante que trae 12 latas esta es la cerveza de Murcia chica, esta es la familia esta es la cerveza, cerveza y por aquí esta que también trae 12 latas pero esta es de la marca del Mercadona la clásica esta he hecho aquí una torre que como si caiga, a verás por aquí me acaba de dejar esto que es para hacer lo de la mosquitera supongo no sé esto es de zombi escuadra algo de eso por aquí una bandeja de nísperos que hoy me he comido bueno, creo que me quedan dos pero que han salido súper buenos a ver estos que tal están por aquí un paquete de 3 latas de champiñones de estos que ya vienen laminados vale por aquí bolsa de setas congeladas que también la uso bastante y en el menú de esta semana también la necesito Sara, vente aquí conmigo vale ¿quieres? sí sí te sienta en tu trono te doy la bolsa y la mamá graba la compra es que mira lo que voy a enseñarle a la familia pues eso la seta la bolsica de setas por aquí me he cogido dos melocotones rojos me he cogido solo dos porque no sé cómo están saliendo así que para probarlo he cogido dos por aquí paquete de queso mozzarella luego me he cogido me toca un día de esta semana o sea con el nuevo menú un día me toca salmorejo como voy siempre como el culo de tiempo y no sé si me va a dar tiempo a hacérmelo yo misma me lo he cogido en botella he cogido salmorejo y he repetido con el gazpacho que lo he probado y hoy he comido creo que lo he enseñado meluza con guisantes y gazpacho y este gazpacho está buenísimo o sea no me lo esperaba tan bueno y para mi sorpresa no me ha dado acidez que a mí todas estas cosas me suelen dar acidez así que he cogido una de gazpacho y otra de salmorejo luego por aquí he cogido madre mía las pechugas las pechugas se han ido he cogido una bandeja de pechugas esta final loncha porque la cena esta noche la necesito y yo creo que tengo en el congelador pero no me ha dado tiempo a sacarla así que bueno igualmente las pechugas pues para otra noche aunque sea para los críos para el luisme la receta que voy a hacer hoy tiene muy buena pinta espero ir bien de tiempo y poder grabárola pero son las ocho y pico de la tarde y tengo las camas sin vestir todavía o sea que no aseguro nada pero bueno bandeja de pechugas de esta final loncha se necesita también para esa receta espárragos yo cojo estos finos los que me traen mi chugera de la frutería están súper buenos pero es verdad que vienen algunos muy gordos y no se terminan de que o sea unos están muy tiernos y otros no tanto y los que no están tanto no me gustan mucho así que me he cogido estos finos por aquí repito con mi bandeja de kiwi amarillo que me encantan por aquí burrata que no he comido uuuh que os tiro burrata que nunca he probado la burrata no sé cómo está supongo que buena es un tipo de queso ¿no? un queso fresco de pasta hilada relleno de hilos de queso mozzarella y nata no tengo ni idea pero me toca también por una noche creo que burrata con tomate partido y anchoa no sé creo que me gustará seguramente que sí y por aquí guacamole para mis tortadas que ya no me puede faltar y la que no le gustaba el aguacate ni cosas de estas y ahora no puede vivir sin las tortadas de guacamole luego por aquí para el tema de si vamos a la playa en esta semana aparte de llevarme algún plátano o los nis pero que también les gustan he cogido tortitas de estas de jamón serrano las de legumbres las cogidas se van a pasar y a ellos no les han gustado mucho así que en días esporádicos pues me las tendré que ir comiendo yo eso tortitas de jamón serrano he cogido también por aquí este paquete de galletas imitación a la oreo para algún otro día pues para no tener que ir todos los días a comprar algo caprichoso para si vamos a la playa porque yo me gusta darle fruta o sanguio o lo que sea pero luego pues también algo que les guste más actualmente no suelen pedir ellos a no ser que pues que vayan a un parque vean a alguien comiéndolo o que tal pero que no son niños deseosos yo en mi casa no tengo nocillas no tengo yo no sé cosas chuchas ellos no comen en fin si alguna vez le he comprado algún paquetillo de galletas pues eso que se llevan y bueno aquí he cogido estos batidos que los batidos sí que es verdad que les gustan cuando vamos a tomarnos algo ellos se suelen les solemos pedir un batido pero he cogido esto con más bien leche porque como ellos toman bibi y nosotros lo hacemos los bibis con más leche que colacao pues le he cogido este que lleva un 90% de leche a ver que tal si les gusta o no y por último en esta bolsa he cogido este gel corporal tengo que decir que tengo prácticamente entero el gel corporal que le cogí de Johnson pero tengo que decir que al arón le han empezado a aparecer unas cosas muy raras muy raras no unas manchas rojas como como si quisieras no salpullido como bueno yo que sé entre salpullido ampolla como de la rozadura sabéis que se te queda así más teco bueno en fin a mi se me ha metido en la cabeza que es por el gel por cambiar de gel así que el Johnson lo gastaré yo y a ellos le he vuelto a comprar el del Mercadona que es el que hemos estado utilizando siempre y la yo pues muy bien vale primera bolsa por aquí terminada luego por aquí le he cogido otro paquetillo de galletas estas son imitaciones a las hooky pero en bolsitas individuales a Luis me le he cogido esta pizza porque a los tíos todas las semanas les cojo una pizza de esas pequeñas para los días que voy muy mal pues si tengo que tirar de pizza tiro de pizza y en esos días a Luis me también le hago pizza y le he cogido esta es un capricho chico sabéis porque no es ni de las congeladas ni de las frescas es de las que van un poco más allá es de jamón, yo y queso y creo que ya la probamos una vez y está bastante bueno luego por aquí he cogido un cartón de caldo de pollo que también se necesita para un par de recetas y para algún día para hacerle sopa a ellos para cenar o lo que sea luego he cogido salchichón de este final lonchas ¿no? sí a la pimienta y un paquete de salami por aquí de este que vienen cuatro listas de estos que son divisibles por aquí las pizzas que os digo para ellos que son las pequeñitas de jamón y queso porque ellos con una tienen para cenar los dos así que le he cogido estas algunas veces las congelo o sea algunas veces no llego al punto de tener que necesitar en un día a la semana esa prisa de algo rápido para cenar y se las congelo y las tienen por otra semana por aquí he cogido pechuga de pavo para sandwich para bocadillo para Luis pero también más que nada para los almuerzos míos que me como las tostadas con el guacamole y el pavo con atún nunca lo he probado me la había recomendado todo porque vale por aquí un paquete de cuatro natillas con galletas para Luis por aquí lo nunca he visto en mi casa ¿cuándo me habéis visto a mí comprar brócoli? nunca jamás he comido brócoli pero esta semana también tenemos una receta que es hamburguesas de brócoli son caseros hay que hacerlas caseras tienen muy buena pinta y voy a intentar que ellos pues también las coman así que brócoli por aquí aquí para el día ese que os he dicho lo de la burrata he cogido un paquete de estos que vienen pues vienen tres paquetillos de anchoas las he cogido estas que vienen en aceite de oliva y por aquí como capricho bueno pues algún día que salgo ocurriendo por la tarde y no me da tiempo a tomarme el café hoy por ejemplo que no tenía café me hubiera venido súper bien dos cafés de estos capuchinos ¿quién es? vamos a ver ¿quién es? bueno si escucháis ahora más ruido de lo normal es porque ha venido padre hola padre el piter vamos piter no da mucho ruido por aquí bolsita de panecillos dios se ha roto ¿verdad? bolsita de panecillos de estos que vienen once creo que valen un euro con diez para los almuerzos del luisme se ha roto no para almuerzos del luisme y va bueno para las meriendas para ellos en fin para tostadas para laron lo que sea no había pan del que yo utilizo para tostadas así que me he cogido este ya lo probé cuando lo compré la última vez y está bastante bien y me habéis dicho que efectivamente sí que se puede congelar así que lo he vuelto a comprar porque no había el otro pan tostadas de pan interés que son las que utilizo yo para la comida y para la cena o para la comida o para la cena pero me refiero para acompañar por aquí esta semana mucho aguerrería una bolsa de croissants de estos de chocolate y por último un paquete de magdalenas de estas redondas que son las que lo que desayunan el luisme por la mañana así que nada me voy a quedar por aquí colocando esto y aprovechando que está mi padre va a venir mi suegro etcétera voy a ponerle la sabana a las camas que esta noche no nos podemos acostar y a preparar las cosas para mañana en fin a correr a correr a las camas 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 con la mami mira mira tiene el espejo mira cómo estás mira sabes lo que parece doña roger ya parece roger y el cartucho también no la chupe que no le gusta hay cartucho que no le guasara no ves ahí hola roger y ajo como bañarnos si amo el agua familia saber una cosa son casi que las 10 de la noche necesito ducharme y acostarme y mi idea era cenar pronto tenerlo todo listo pronto y quedarme hasta 11 por ahí editando porque mañana tengo que subir los dos vídeos pero es que estoy muerta en vida así que creo que va a ser que no prefiero madrugar más pero claro que si yo madrugo mis hijos madrugan el momento que yo me muevo de la cama porque terminamos durmiendo aquí el mí se va a trabajar y me despierto con los dos en la cama en el caso que son casi las 10 de la noche y voy a hacer la cama sinceramente le voy a poner las sábanas y ya está no le voy a poner ni colcha ni nada bueno ya que voy a abrir el canapé para sacar la sábana aprovecho y os enseño como como lo deje tal que así ha quedado me falta pues meter la sábana de satín bien no en una bolsa he puesto por aquí todo esto que son zapatos así de verano esto creo que también si estos son zapatos aquí tengo los cubre colchones de mi cama cubre de estos en fin por si se hacen pipi o lo que sea de esto impermeables ropa de invierno y me falta meter este juego de sábana y ese y si cabe la manta aquella en esta bolsa que la tengo vacía y hay igual que esa que yo creo que sí que me caben las tres cosas y quieras que no se nota cuando yo pongo una bolsa más aquí despeje todo este lateral se va a notar bastante pero de momento voy a coger un juego de sábanas de aquí que al principio digo madre mía que luego va a ser un poco cada vez que tengo que hacer cambio pero bueno en realidad pues tampoco estás cambiando las sábanas todos los días aunque en verano sí que las cambio más pero bueno que habrá aquí un momento y cogen las que quieras que yo no sé ahora cuál voy a coger y con una mano no puedo sal con el movimiento y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video